¡Buenos días! Vamos a ver Cómo está el tema, ¿vale? Primero Vamos a hacernos el manual Por el tema del que dirán ¿En serio? No tengo leather, loco Me parto La caja Podemos hacer una cosa ¿Podemos hacer una cosa? Correcto Sí Estáis pensando lo mismo que yo Os lo veo en la mente Os lo veo en la mente, compañeros Os lo veo en la mente Correcto Os lo veo en la mente Yep Como mola Vale Bueno, pues nada Ya tenemos leather, ¿vale? Mira cómo mola Mira cómo sube Me encanta Vale, a ver Xnet Vamos a hacernos el libro Bueno Aquí tenemos el manual, ¿vale? Aquí te explica un poco más o menos Todo lo que necesitas, ¿vale? Vale 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 ¿Correcto? Bueno, aquí pues lo he dicho, ¿vale? Tenemos un montón de historias. Esta es la parte principal, así que vamos a hacernos el controller. Ah, vale. Es un... Tío, me voy a cagar en todo lo cagable. Vale, a ver. Vale, controller. Supongo que necesitaremos cables. Vale. Vale. Supongo que necesitaremos nuggets de los sacables de estos. Yo qué sé. 48. Vale, ha dicho que necesitamos... Claro, es que los... 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 claro. Claro. Claro, pues vamos a necesitar conector de estos. Por lo menos 5. Por lo menos... Sí. A ver. Vale, vamos a hacernos... 6 pos, acaso. Bien, a ver. Estoy pillando un trancazo. Que me pica la garganta y todo, tío. Es acojonante, macho. Vale, a ver. El controller lo vamos a tener... Ahí. Ah, espérate. Hablando de todo, hablando de todo un poco. Aquí necesitamos un chest. Necesitamos un chest más que nada porque ahí es a donde vamos a recibir los ítems. Entonces, siendo así... Aquí vamos a tener que... También... Poner... What? Ah, vale. Lul. Que se hace... Coyo. Eh... Conecto. Vale. Pensaban que eran bloques, tío. Pero resulta que no. Ol. Vale. Pues mira, he hecho justos. Vale. A ver. ¿Esto requiere energía? Sí. Vale. Pues si requiere energía, pues para eso hemos hecho esto. Lo voy a poner... Arriba. Why not? Eh... Este. Vale, ya tenemos energía. Vale. Ahora aquí... Viene la parte que dices. ¿Qué me estás contando? ¿Vale? Eh... Vamos a crear... Sí, primero de energía. Edit chat en el 1. No, espera. Créate. ¿Por qué no me salen? ¿Por qué no me salen? Eh... Aquí deberían de salirme. ¿Cómo? Vale, 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 vale. A ver. Espérate un momento. Espérate un momento, pelotudo. Que esto también necesita un conector, loco. Vale. Ah, aquí ya estamos hablando ya de cosas mayores, loco. Vale. En el edit channel vamos a decirle de energía. Espera, vamos a... ¿Vale? A ver. Ahora ya aparecen estos. ¿Bien? Le damos el challenge 1. Creamos y ponemos energía. Energía. ¿Vale? Bien. Ahora, aquí en el display ponemos create. Ignorada. Yo creo que... Insertar, ¿no? Lo que pasa que ahora tengo yo una duda. Y es... Creo... Que necesito... Me cago en los chest. Necesito... Otro conector. Aquí. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Me explico? Para que... Hostia, vos siendo así, loco. ¿Sabes? Para decir aquí, esto es create. Esto es extract. Max energía extraction perra del... ¿En serio, loco? Bueno, y si pone... Vale. Hombre, en teoría... En teoría, esto estaría así. Y esto en insert... A ver, ¿hay alguno que esté...? ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hala! A tomar por culo la bicicleta. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Están todos recibiendo energía? Me parece... Perfecto. Correcto. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Hostia, qué guapo. Vale. Me parece... Perfecto. Bien. Ahora... Vamos a decir... Channel 2. Ítem. Vale. Ahora aquí... Necesitaríamos... 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 Sí. Claro. Ahora aquí necesitaríamos los ítems que vamos a necesitar, nunca mejor dicho, para el tema del... Eh... Tualidad... Para el tema de Mel Empowered. ¿Vale? Correcto. Vale. Para eso, vamos a ver... ¿Cómo lo hacemos? Por... Por blo... No, por bloque no. Habrá que hacerlo por ítem. Vale. Vamos a mirar, por ejemplo, el... El Empowered Restonia. ¿Vale? Para esto... Se necesita... Vale. Eh... Puf... Su puta madre. Nether Brick... Brick... Vale. A ver. Nether Brick... Nether Brick... 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 Eh... Rose... En este caso... Vamos a hacer así. Eh... No lo tenía que haber hecho así. Vale. Eh... Puede ser resto. He visto. Me ha parecido ver. O estoy yo flipando. No. A ver. Eh... No. Desde luego... Reston. Vale. Y... Un cristal. Of course. Vale. Bien. Pues ahora... Vamos a ver. Vamos a decirle... Que de aquí... Red... Eh... Tonia... Redstone... 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 Red... Emple. ¿Vale? Así como... Create. Bien. Vale. Eh... Pa, 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 pa... No. Extracción. Single ítem. Vale. Aquí hay que poner uno. Siempre. ¿Vale? Esto lo que hace es... Que en ese inventario... Eh... Tengas... Eh... Siempre uno. ¿Vale? Vale. Claro, aquí no hay... No hay... ¿Vale? Entonces... Ahora aquí, por ejemplo... En este, ¿vale? En el grande, en el tocho. Vamos a decirle... Que... Haya... Mmm... Aquí esto no puede ser... Vale, yo puedo poner aquí... Amigo coño que está así... Quitaos cojones. Vale. Eh... Aquí el problema... A ver... Si lo hacemos de uno en uno... No va a haber problema. La cosa es que si mandamos muchos. Pueden mezclarse... Pueden mezclarse las... Los crafteos. Long Robin. Hmm... No sé, habría que probarlo esto. No estoy yo muy seguro. Bueno, a ver, aquí... Lo que hay que insertar es... Esto. No hay más. ¿Vale? Bien. Ahora... Eh... Aquí lo mismo. O sea, no... Es que no hay más... No hay más misterio. Aquí ponemos uno. Un Nether Brick. Vale. Aquí... Uno. Un Brick. Aquí. Uno. Rose. Uno. Y resto. ¿Vale? Entonces, si yo pongo... what? Eres. ¿Qué hable? Puede ser por el round robin Puede ser por el round robin A ver cómo está el tema Ahora sí Vale Vale, ahora Ahora Vamos a decirle Un edit channel En el empowered Pero lo vamos a poner aquí en el final, en el del 8 ¿Vale? Que sea item, create Vamos a desactivarlo, create Vamos a poner extracción Extracción Sí Y le vamos a decir Que me extraiga Este Y aquí Crear Insertar A ver si lo hace Vale Enable Ahí está Perfecto No, no Si hacerlo Hacerlo sí que lo hace O sea, no El problema es ese El tema de De los diferentes crafteos El problema es cuando haga Vale, porque a ver Imaginémonos Que pedimos dos cosas Va a poner dos sets de items Este no va a haber problema ¿Vale? El canal de salida Este no hay problema A ver Si sigue Si sigue el orden Podemos hacerle Por prioridad A lo mejor Hombre, realmente A lo mejor Si que podríamos hacerlo Por prioridad Vale Dejadme que configure otro Del de coal Por ejemplo No, el de hierro Vale, a ver He creado esto ya ¿Vale? El tema de Bueno Lo que pasa es que aquí Aquí ¿Vale? Le he puesto Le he puesto esto ¿Vale? Lo que no termino yo de A ver ¿Y qué era lo otro? No, sí que lo hace ¿Veis? Mirad Ahora no Ahora no Haz aquel ¿Por qué? Vale Vamos a quitar esto No sé por qué No envía No envía Aquel A ver ¿Yo puedo ponerle Nombres a los Conectores? Hola No le podemos No le he conectado Pero es como si Me tocara los cojones Igual Mira Conector 1 ¿Ves? Vale A ver Si es el Conector 1 Vale Este tiene Este 275 278 Pues Pues Sabes lo que te digo Que las pasas no sonigos Loco O sea Vale Este es el 2 Y el 2 Es el El del brick ¿Por qué no me coges el brick? ¿Por qué no me coges el brick? ¿Por qué no me pegas la ignorada? ¿Veis? Es que no No lo hace No lo hace bien Tío Y no sé por qué Es que no hay ítem aquí No Pues no sé Chico ¿Ves? Este sí que lo pone ¿Por qué? Es que no lo entiendo Este sí Tócate los huevos Y aquí no hay nada No entiendo nada No 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 entiendo nada Tío Es que no sé No sé por qué No sé por qué No lo hace O sea Es que no lo sé Bueno A ver Vamos a preparar Un par de cosillas Para poder el tema Del Del Cráfter A ver No sé Bueno A ver He crafteado Tres Tres componentes ¿Vale? Vamos a hacer El este Es el network transmitter ¿Vale? Esperando un segundo Porque debería de hacer También otra cosa Hablando de todo un poco Eh Crafter A ver Dándole cañita Loco Vale A ver Bien A ver Network receiver Vamos a ponerlo Ahí mismo Why not Este Este Ya está conectado Vale Vámonos aquí Vamos a conectar esto Podría haber traído un cable Sí Pero no Sabéis lo que os quiero decir ¿No? Y esto lo ponemos aquí Por aquí Y está A 39 bloques ¿Vale? Esto lo que pasa Que gasta un huevo de energía Por lo que Creo recordar 430 Su puta madre Uff Estamos perdiendo energía Tío Es que esto Esto tío Esto no 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 Esto no llega Tío No llega No llega No llega Y eso es una de las razones Por la cual Quiero hacer el puto autocrafteo Porque Necesitamos un montón de cristal Del De la actual edición Y es una mierda de craftear Así que La abuela ha fumado A ver Crafte por aquí Bien A ver Puede ser Que Nos interesara Poner Los ítems En orden ¿Vale? Puede ser por eso Por lo que falle ¿Sabéis lo que Os quiero decir? Puede ser ¿Eh? Puede ser Vale Ahora aquí Eh Pa 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 Vale Necesito Un importer Un importer Por aquí Para el tema de Claro Importar las cosas Que esto va a ser Lo voy a poner aquí Y teníamos cable Cable Con uno Es suficiente Vale Y aquí Hay que decirle Que solamente Quiero que me importes Los empowers Porque si no Ya la tenemos liada Vale Bien Perfecto Vale Pues ya está A ver Lo dicho Enorikistan No Enorikistan No El empowered Este de los cojones A ver Esto está mal Vamos a poner Vamos a poner Eso ahí Eso Buah Hostia puta Me voy a tener Me voy a tener que apuntar Como está el orden Tío A ver Eh Vale Este Este Luego está El die Y el resto Vale Die y resto Bien Die y resto Die y resto Vale Die Y 28 de resto No Créate pattern Vale Podría Podría Darme La tablet La tablet En verdad Así como dato Vale Vamos a ver Que nervios Que nervios No Repine no Vamos a crear Tres Missy Tu puta madre Vale Vale Creo que he enviado Cosas que no debía Me he enviado No 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 Porque esto es Vale Bien Uff Que nervios Que nervios Loco A ver Tres Ay madre Oh my god What Espera What 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué dices Puto loco? ¿Pero por qué me...? ¿What? ¿Pero por qué me...? ¿What? ¿Por qué me enviado La pila azul? ¿Qué? Estoy flipanding Ahora mismo O sea ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices Puto loco? ¿Cómo que...? ¿What? Espera ¿Cómo? Hostia puta Tío Que me estás comentando Que me estás comentando Pero vamos a ver Hippie colgado Hippie colgado ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? A ver What ¿Qué dices? ¿Por qué me pones...? No entiendo nada O sea Ahora mismo No entiendo nada No entiendo ¿Qué ha pasado? Hombre A ver Supongo que se la pone Lo de la edición Pero desde cuando Tiene la edición ¿Qué? 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 A lo mejor sí que tienen Lo he tirado Lo he tirado aquí Perdóneme usted A ver Joder hermano Ahora sí Vale ¿Pero por qué pone dos? Chicos Esto no funciona Esto Esto no funciona Esto no funciona Y no sé por qué Yo creo que lo que es la teoría está bien Pero claro ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Vamos a probar uno Y ahora Aquel no lo envía Pero por qué no lo envías Gracias Gracias. No entiendo No entiendo nada Es que no entiendo No entiendo por qué coño no envía El ítem allí Es que no lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quisiera saber el por qué No lo reconoce No lo, no lo El orden, el orden de meterlo A lo mejor El orden es de, a lo mejor el orden Puta madre A lo mejor el orden de meterlo Es que no se me ocurre otra cosa, tío Pero es que ¿Veis? Ahora ha metido Pero vamos a ver, hippie colgado Que no puede ser que esté Mal esto, tío ¿Por qué ha metido? Vamos a ver Si yo meto esto Vale ¿Por qué lo meto allí? Si yo aquí claramente le he dicho Que sea esto No entiendo nada, te lo juro Dejarme que No sé Dejarme a ver que Mire, no sé Es que no sé No sé por qué no va No sé No sé por qué no va, tío No, no lo entiendo O sea, no Sigo sin entender por qué Vale Dejarme a ver Que Mira, a ver No sé, tío No sé Bueno, a ver Últimos intentos Ya Paso ya, tío Esto es la polla Tío No sé No sé He Perdido Yo Te lo juro tío Que de verdad A ver Este es el conector 4, verdad Vale, el conector 4 Que es Este Si yo le pongo Blacklist A todos los putos ítems Menos Al hijo de la gran puta este Porque no se puede llamar de otra forma Porque tiene ya hasta los cojones ¿Por qué cojones Pone este? Es que eso es lo que no Lo que no me entra en la cabeza Y ahora Pone este aquí Yo es que te lo juro tío Que no No Nada Lo vamos a dejar aquí A tomar por culo Vale Hasta el siguiente vídeo ¿Qué?